Miren, amigos, esto va para YouTube. Sí, aprovecho, aprovecho, aprovecho de sacar mis videos de acá, para compartirlo ahí con los amigos. Show de carros. También este, está incluido ahí. Amigos, estoy compartiéndoles este show de lujosos carros. ¿Cómo le llaman esto? Show de carros o cómo? Miren, carazos, clásicos y todo, hasta aquí quiere volar este también. Miren. Miren. Miren.